Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Eli Deli. Vemos que ella tiene 79.500 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que se llama Yogurt para vender, que fue subido hace 23 horas, que tiene 2.458 vistas. El segundo se llama Postre sin azúcar, que fue subido hace 5 días, que tiene 3.985 vistas. Y el tercero se llama Flan sin huevo, que fue subido hace 7 días, que tiene 25.045 vistas. Podemos ver que ella tiene buenas visualizaciones, sube videos cada semana, se nota que las personas la apoyan y aprenden muchísimo junto a ella y también cada uno de sus videos, ella lo explicará de una manera súper fácil y rápida que sé que les gustará. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Elideli tiene 90 videos subidos, 79.200 suscriptores, más de 3 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es Colombia, su tipo de canal es persona y su canal fue creado el 15 de julio del año 2021. Por este cuadrito de acá, dice que ya está en el puesto número 954 en el ranking de su país Colombia. Y por último, en este cuadrito de acá abajo, dice que ya ha tenido 776.949 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 17.8%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre las sigan apoyando y que sobre todo y que tú también las sigues recomendando muchísimo más a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activan la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre a qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella vamos a ingresar todos estos datos que nos estaban apareciendo en este cuadrito de acá, que vendrían siendo 776.949. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Para darle a su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas atendiendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal pero el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1165 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado seguro que la página de Social Blay nos va indicando con toda la estadística que acabamos de ver por acá hace un momento. Y ahora si queremos saber también cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales, todos sus videos que vendrían siendo 3.488.660. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora si podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 5.232 dólares. Realmente esta cantidad es unos montos muy buenos espero que ella siempre les siga yendo muchísimo mejor y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando y disfrutando junto a ella con cada video que ella nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.